Hola, ¿cómo están? Yo soy Sinti y bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien, que estén pasando un día del amor y la vista muy, muy bello. Últimamente he estado viendo en las redes sociales que estaba muy de moda hacer el tag de San Valentín. Así que dije, yo también quiero darles un punto de vista del San Valentín. Quiero compartirles mis experiencias de años pasados, lo que probablemente haré este año y este tipo de cositas. Vamos a comenzar. Estoy muy enferma. Nombre de la última persona con la que pasaste San Valentín. Pues realmente nunca había pasado San Valentín con alguien. Simplemente había tenido como amistades con la cual pasarla o estar enamorada de alguien y así. Así que el último San Valentín que pasé sonará muy cursi, pero fue con mi novio actual y es Luisirio El Pío. Aquí voy a poner su bello rostro. Peor regalo de San Valentín. Pues como ya les dije, nunca he pasado estos días con una pareja o algo así en especial. Pero el peor regalo que me han dado ese día fue un encendedor. Sí, un encendedor. Lo peor que me ha pasado en San Valentín es que... Bueno, yo tenía una amiga que no voy a decir su nombre. Andy Rainbow. Se hacía llamar Andy Rainbow. Esa mujer tenía una voz más o menos así. Pero me caía muy bien. Eran mis mejores amigas. Lo único malo es que cuando ella salía con alguien, neta se ponía tan celosa de las demás personas que empezaba a inventar chismes. Entonces, ese día en segundo de secundaria, pues no recibí ninguna rosa, ningún clavel. Nada por el estilo porque inventó muchos chismes de mí. Lo mejor que regalaron el 14 de febrero fue un reloj. Un reloj muy bonito. No modes... ¡Pinches coches! Lo mejor que he regalado en un San Valentín ha sido un reloj. ¿Con quién voy a pasar el actual 14 de febrero? Lo voy a pasar con mi actual novio, Luisito. Otra vez pondremos su cara por aquí. Espero poder hacerles un video de este día. Ya lo estarán viendo si es que lo hago. Creo que es el único novio con el que he hecho cosas cursis y bonitas los 14 de febrero. ¿Qué es lo más loco que has hecho con un novio? La verdad, fiesta me dio mala onda, pero sucedió. Y así fueron las cosas. Yo antes vivía en Querétaro, como muchos saben. Y pues tenía cierto novio. Lo vamos a llamar Adrián. Adrián y yo estábamos en una fiesta en Querétaro cuando todavía se ponía buena la cosa en esas épocas. Y un día en una fiesta casual, una fiesta bonita, fresa. Este tipo de fiestas donde había una mesa de billar, un cuartito para dejar las bolsas y así. Muy nice, muy bonito. Pero yo me la estaba pasando muy, muy mal. Estaba aburridísima. Y él también. Yo ya estaba medio borracha. No lo suficiente para haber hecho lo que hice, pero ya estaba medio borracha. Estaba en ese punto donde eres un poco influenciable. Y por alguna razón, muchas niñas dejaron sus bolsos en una mesa de billar. Desatendidos. Nadie los pelaba. Y yo estaba recalada, casualmente ahí, con mi novia a un lado. Y volteamos a ver una bolsa. Y sí, nos la robamos. Nos robamos una bolsa y al final, pues, nos remordió tanto la conciencia que la fuimos a dejar en la entrada de la puerta de la fiesta sin que nadie nos diera. Eso nos pasó y creo que es lo más feo y loco que he hecho con alguno de mis novios. Cabe mencionar que yo tenía como 15, 16 años y por esa razón, pues, estaba medio pendeja. ¿Cómo se llamó tu novio más feo? Es una pregunta que muchos de nosotros respondemos cuando estamos sin confianza, con amigos, riéndonos de los exnovios de todos. No quiero ofenderte, no quiero que te sientas mal, no quiero que veas este video ni siquiera, pero tu nombre es Alan. No voy a decir tu apellido, no quiero que nadie sepa y te busque en Facebook o algo así, pero la verdad, sí lo quise mucho, aunque las cosas no acabaron de la mejor manera. Lo quise mucho y me amasé muy bien con él, aunque estabas feo. ¿Con qué youtuber pasarías este 14 de febrero? Con mi novio Luisito, pondremos su cara otra vez por aquí. Y estoy muy contenta de poder pasar otro 14 de febrero contigo. ¿Te has casado en la kermes? Sí, todos nos hemos casado en una kermes. Y lo más feo de casarte en la kermes es que de repente voltearás y verás en el altar a aquel tu crush con el que te pudiste casar este día, casándose con tu mejor amiga. Pero la verdad, a mí sí me gustaba coleccionar como un buen de anillos de la kermes y decir, ajajada, todos me aman. ¿Qué sería lo mejor que me pueden regalar? Creo que lo mejor que me podrían regalar sería un viaje a cualquier lado, a un estado, a un pueblo, a donde quieran. Me gusta mucho pasear, pasear, me gusta pasear. Me gusta que me regalen cosas chistosas que tienen que ver con algún momento cagado que pasamos juntos. Soy muy sencilla para regalos, no te tienes que romper tanto la cabeza y pues eso es todo. Pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que sepan un poquito más de mi vida amorosa ahora. Ponganme en los comentarios, por favor, el momento más loco que han tenido con alguno de sus novios. Pueden seguirme también en todas mis redes sociales. Ya saben que en Twitter siempre estoy haciendo encuestas para que me ayuden a escoger el próximo video. Pueden también buscarme en YouNow, donde intento hacer transmisiones diarias. Denle me gusta al video. Si quieren seguir viendo más videos como este, por favor, suscríbete y te enterarás de todo lo que vaya subiendo. Acuérdense que los quiero mucho y espero que se la pasen súper bien. Bye.